El lunes arranca en las vacaciones y el descanso pedagógico de invierno. Las autoridades dicen que esto es en el territorio nacional y que se va a analizar posteriormente si podrá haber una ampliación. A partir de mañana los estudiantes entran en descanso pedagógico o vacaciones de invierno como comúnmente se lo conoce por un periodo de dos semanas. Este descanso de invierno o pedagógico es plenamente para precautelar la salud de los estudiantes. Por eso es importante tomar en cuenta que está prohibido asignar tareas a los estudiantes. Como Ministerio de Educación vamos a estar informando oportunamente si se cumplen las dos semanas y ampliamos una o dos. Eso lo dirán los informes climatológicos, los informes del CENAMI. ¿Cuál será el movimiento desde la terminal de buses con nuestra unidad móvil junto a John? Vamos a actualizar esa información adelante. A ver, te muestro estas imágenes donde hay padres de familia que están viajando con sus hijos, son menores de edad. Y por lo que hemos visto al interior, Luciana, de la terminal de buses, la oficina de las defensorías de la niñez sí está funcionando. Solamente que hay una larga fila y por supuesto lamentablemente los bolivianos acostumbrados al hecho de realizar los trámites a última hora. A ver si vamos a hablar con la gente que está por acá. Buenas noches. ¿Están yendo ya a tomar el próximo bus? ¿Tienen los papeles para el viaje de los menores? Sí, sí, sí. Perdón, un ratito, es que tengo varias. Está trasladando las maletitas, le vamos, le entendemos por supuesto, se está acomodando por este sector. Vamos a tratar de hablar con la gente que tiene que tener, por supuesto, las cédulas de identidad. Tiene que tener no solamente el papá, sino también de la mamá. O en todo caso algún permiso que tengan de las defensorías de la niñez, ahí está. Mire, la cantidad de este lado también hay, a este lado también hay gente que está viajando. Buenas noches. ¿Usted viajando con sus hijos tiene todos los documentos? Sí, claro que sí, buenas noches. ¿Está viajando con el papá? Sí, con mi esposo, con mis hijos, todo. Bueno, ¿tiene documentación, certificados? Sí, sus carnets. ¿Y hasta el momento se ha acercado alguien como para decirle o pedirle los documentos como lo hacemos nosotros? No, no, todavía nadie. ¿Ustedes están saliendo recién de La Paz o están retornando a su lugar de origen? Estamos retornando a su lugar de origen. ¿Y cuando salieron de dónde, les pidieron o no documentos? ¿De Sucre? No, no pidieron. ¿No les pidieron? No. ¿Para nada? Para nada. Bueno, tendría que haber, ¿no? Porque podría un menor estar siendo, bueno, sacado de algún lugar ilegalmente. Sí, sí, sí. Ahí está, a ver, nos acercamos a la señora también. Señora, ¿usted está viajando con todos sus hijos? Sí. ¿Tiene la documentación? Sí. ¿Algún permiso que haya sacado de las defensorías? Sí, siempre sacamos los permisos para las jóvenes. ¿Hasta el momento le han solicitado la documentación acá a la policía o defensorías o algo? No, siempre nos solicitan cuando ya estamos adentro. ¿Cuando ya estás de salida? Sí. A ver, vamos, Luciana, te pido un par de minutos más porque me voy a ir a este sector. Como decía la señora, al salir hay un dispositivo policial y esta fila que tú estás observando de buses es precisamente porque al principio, en la puerta de salida ya, se estaría realizando esa inspección de documentos, no solamente de uso de terminal, porque tú recordarás que cuando uno utiliza este servicio, pues simplemente te piden el boleto de uso de terminal. Pero vamos a solicitar también a las autoridades que nos puedan mostrar o evidenciar si acaso se está cumpliendo este tipo de operativos. Y como tú verás, la fila todavía es larga y larga, pero por lo que hemos escuchado por un par de padres de familia, al salir de Sucre, por ejemplo, no se ha solicitado la documentación cuando debería de cumplirse en todo tipo de instancia, Luciana. Bueno, John, ahí está entonces, horario de salida de diferentes buses y hay una gran cantidad de personas, un gran movimiento de familias que, bueno, están apostando por las vacaciones y por los viajes, ya sea de recreación o para visitar a parte de la familia que está en otras regiones.